Las dos semanas, tanto la división de investigaciones criminales con todas sus secciones, la división de antinarcóticos y la policía preventiva, si nosotros traemos todos los objetos, las motocicletas y los vehículos y los machetes que hemos ocupado en días anteriores, no ocupieran en este espacio. Ustedes han oído al jefe de la policía, ustedes oyeron al general Neyvi Luis Pérez Sánchez, el director del Este, y ustedes han visto la disponibilidad que tienen estas tres unidades para que la delincuencia se reduzca a su más mínima expresión. Esto que tenemos aquí es un trabajo direccionado por el general Neyvi Luis Pérez Sánchez, también el director de investigaciones, el general Ney Aldrin, y también el director de la DICAN, que nos han integrado en una unidad, pudiéramos decir monolítica, haciendo sinergia, todo buscando lo mismo, que delincuencia, arma de fuego, droga, vehículos robados, personas que están huyendo a la justicia, y en ese tenor, en tres horas que hemos operado, este es el resultado. ¿Esa arma de fuego, coronel, tienen papeles? ¿Son ilegales? ¿Qué te digo? Un arma de fuego con su licencia nosotros no la presentamos, porque no, inclusive este es un arma de fabricación casera. Todo lo que está ahí es producto de la operación que de manera ilegal los ciudadanos la usaban para distintas actividades delictivas. ¿De cuáles sectores ustedes pudieron recabar todo esto? Ustedes van a oír al coronel Pérez donde él trabajó, también van a oír al coronel de la DICAN donde él trabajó. Yo trabajé en los sectores Villa Cerro y Anamuya, exclusivamente. Sí, quien les habla es el teniente coronel Guillén Guzmán, encargado de la división de antinarcóticos. Ya como el comandante Aquino le dijo, ese fue el resultado de los operativos que tuvimos. Nosotros operamos en la otra banda y diferentes sectores de aquí, de Higüey. Coronel Pérez, encargado del DICAN, ¿qué lo puede hacer? Bueno, como dice el comandante del departamento, el coronel Aquino, esto está direccionado por la jefatura de la Policía Nacional. La Policía Nacional a través de sus departamentos, dígase DICRIN, DICAN, realizó en el día de hoy un amplio operativo en toda la provincia. Abarca tanto de Higüey, Verón, Punta Cana. Nosotros estuvimos aquí concentrados en lo que es el casco urbano y en las pensiones que están en toda esta área, dígase de la provincia de Higüey. El resultado ya el coronel Aquino se lo explicó. Vamos a seguir operando. Esto no es una cuestión que es el día de hoy. Esto es un trabajo que va a seguir todos los días para prevenir que pasen hechos delictivos en esta provincia. Por ejemplo, hay personas que hemos encontrado de afuera con el que se quejan de que, bueno, que están acostados, que se lo llevaron, que su médico, que su empleado, esas personas van a ser depuradas. Todos van a ser depurados. Los que no tengan problemas van a ser despachados, pero no hemos traído personas que estuviesen acostados. Hemos buscado un perfil. Nosotros trabajamos con un perfil y trabajamos ya con una labor de inteligencia de la DINTEL. Mejía, ya al final, ¿se han sometido esta gente a la acción de la justicia? Claro que sí, claro. Todo el que tiene un ilícito va a la acción de la justicia. Es importante que ustedes sepan que todo este trabajo se hizo en compañía del Ministerio Público. El Ministerio Público nos brindó su apoyo. Agradecer al magistrado titular, Edwin Encarnación, una persona que siempre está presta para trabajar de la mano con nosotros. Y todo lo que aquí, todo ese ilícito que aquí se pudo incautar hoy fue con presencia del Ministerio Público, la Policía Nacional y sus diferentes direcciones. ¿Esas sustancias que son de las bolsas? Estas, presumiblemente marihuana. Y allá tienen las porciones, presumiblemente, hasta que no se certifique a través del INACIP o de la Policía Científica, ya entonces adquiere cada cual el tipo de droga que es. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué tantos machetes, armas así? Ese tipo de arma machete, incautado a ciudadanos, a elementos antisociales que siempre para delinquir buscan otra forma de almarse de lo que sea. El coronel aquí nos quiere decir algo más. Sí, te quiero decir que el 90% de los detenidos, que pasan de 75 los detenidos, alguna de esas cosas se le ocupó. En muy rara ocasión nosotros paramos a nadie que fuera para su trabajo, a alguien que comprobamos en el lugar del registro que no es un delincuente, a alguien que comprobamos mediante otra labor con la comunidad y la inteligencia que no es un delincuente. Esas personas están todos trabajando. Todo el que está ahí, aunque las madres y los padres aleguen alguna ignorancia, o se le ocupó un machete, o un celular sin procedencia, o un arma, o una droga, o una balanza, o un objeto de esos que nos señalan a nosotros que se trata de una persona sospechosa. La mayoría de los atracos y arrebatos que se hacen en Higüey, la mayoría son con armas blancas, cuchillos, machetes, punzones. No todos los delincuentes tienen armas de fuego, es una minoría lo que tienen eso. Entonces, para que no se vaya a decir, nosotros ni siquiera hacemos redadas, nosotros tenemos ya previamente identificado a quién vamos a buscar, a quién nos le vamos a tirar. Solicitamos el permiso y con el fiscal decimos, es aquí, es en esta casa que hay una persona que se dedica a eso, es en aquel lugar donde hay personas que se dedican a tal o cual cosa. Informaciones que las obtenemos en el interín de la semana, con los vecinos, con las juntas, con los periodistas, con todo el mundo, con la comunidad completa y con nosotros mediante nuestro interín. Por ejemplo, hablaba una persona hace unos días de una nación, naciones que hay ahí en Villacero. ¿Usted pudo apreciar alguno de sus integrantes? Ahí sí, le puedo presentar a uno, me parece que es el cabecilla de ellos, que fue atrapado precisamente donde se nos tiramos. ¿Y las edades? Mira, no creo que haya un solo detenido que llegue a 40 años. Todos oscilan entre 18 y 35 años. Gracias. 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 Gracias.